Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal y hoy es un vídeo diferente que vais a ver en el canal ¿Y por qué digo esto? Pues bueno, hoy es uno de esos días que a mí me gusta coger el micro y ponerme a contaros unas cositas que pienso, ¿no? Unas, digamos, reflexiones y como bien he dicho en el título, seamos sinceros, hoy quiero ser sincero con todos vosotros así que me encantaría que os quedaráis hasta el final del vídeo Y sobre todo, pues bueno, si no queréis ver el gameplay, que digamos son buenas rachas, pues miréis otra cosa, pero si queréis escucharme de fondo, genial, vamos a ello Últimamente muchos de vosotros me habéis dicho que queréis crearos canales de Youtube, que otros me habéis preguntado cómo supera a los haters Otros me habéis dicho que si estoy contento el rumbo del canal, otros que si estoy orgulloso Y otros que os he hecho de menos a personas, hoy os voy a contestar la tóxica de uno de vosotros, siendo sincero Y digamos, una respuesta para todas las preguntas, digamos, directos Pues sí chicos, realmente he hecho mucho de menos a varias personas, obviamente, con mucha gente que yo empecé y que ahora no están Por otro lado, también me siento muy orgulloso de las nuevas personas que están, las nuevas personas que he conocido Y sobre todo están conmigo hoy en día, tomar racha de 6 que me he sacado directamente, increíble, eh, con el bombardeo pago Y bueno chicos, seguimos Por otro lado, para lo que me habéis dicho, que os queréis crear un canal de Youtube Yo os doy todo el ánimo del mundo, pero realmente esto no es de color de rosa Esto no es fácil Y esto es muy, muy difícil Sobre todo por el tiempo que necesitas invertir Muchas veces el dinero que tienes que invertir para que se haga realidad Y luego a lo mejor no cumpla tus expectativas después de todo lo que te has esforzado A mí mismo me ha pasado de currarme un vídeo Y a lo mejor no tener ni mil visitas, ni cien likes Y a lo mejor hacer un vídeo que apenas me lleva edición Y pum, llevarme 300, 400 likes y más de miles de visitas Con lo cual es muy jodido Porque muchas veces quieres que vas a superar las expectativas y luego realmente no es así Por otro lado, también chicos ¿Qué pienso de los haters? Como bien sabréis, a mí los haters nunca me han afectado y nunca me afectarán Por el hecho de que digamos Hay algo que yo me siento muy orgulloso y es que tengo esa coraza Que digamos me hace pensar que una persona que es hater Es una persona cobarde Una persona que te dice algo detrás de una pantalla Que luego te tiene delante y seguro es el típico que te odia a muerte Pero como tienes un nombre en Youtube te pide una foto Os digo yo que a la mitad de personas como puede ser el Rubius Les dicen Oye, soy hater O sea, no les dice Oye, soy hater pero si me quiero hacer una foto contigo Con lo cual se callan como putas Y obviamente eso lo critican detrás de una simple pantalla Eso a mi parecer es muy lamentable, ¿no? Digamos que, como bien he dicho, me siento muy orgulloso de las personas que tengo cerca Y también pues desde aquí quería darle las gracias a todas esas personas que hoy en día están conmigo Todas las personas de mis canales destacados Y no todas que aparecen Sino gente que también conozco Eh... No sé, digamos El rumbo del canal también, ¿cómo va? Pues me siento también muy orgulloso De... del canal Me da igual lo que otras personas piensen O sea, me la trae por completo al Pyro Yo a día de hoy estoy cumpliendo mi sueño Estoy cumpliendo mi meta A veces con... Con... Bajadas Otras con subida Me da igual Realmente estoy cumpliendo mi sueño aquí en Youtube Poquito a poco estamos logrando Eh... La primera meta que son los 10.000 Y realmente lo estoy disfrutando con todos vosotros Que es lo que realmente me importa Que me lo paso genial A los que os conozco y juego con vosotros igual Sois magníficos Y como bien he dicho Eso es lo que yo me quedo en esto de Youtube No los haters Porque si a ti te afecta una crítica de un hater Vas jodido Ya que son personas débiles Son personas que se alimentan de tu... De tu debilidad De... De lo que a ti te jode Digamos, ¿no? Por eso tienes que demostrar realmente lo que... Lo que vales Y digamos Tú vales demasiado como para que un hater te afecte O al menos eso pienso yo Básicamente a mi me la suda por completo Son personas sin vida Como bien he dicho antes Personas que me la sudan No sé Que me criticas Antes de criticar Intentas superar Eso es lo que... Ese es mi lema Así que... Bueno Pues como decía A mi el canal realmente me parece que va genial Son... Digamos Soy sincero hoy con vosotros Porque son las preguntas más habituales Que me habéis hecho Obviamente claro que he hecho de menos a gente del principio Obviamente me dan igual los haters Obviamente Os animaría a todos O sea que te miráis un canal Pero siempre y cuando seáis fuertes Tengáis digamos Esfuerzo Constancia Y sobre todo Alegría e ilusión Que son las claves fundamentales Para ser alguien en YouTube Y como no hombre Editar un poquito También está bien O no sacar de la capturadora Un clip y de recta De subirlo ahí a tope Y nada chicos Un poco más que deciros Últimamente Yo que sé Subo un poquito menos de vídeo Por el hecho de que Estoy pasando unos momentitos Un poco jodidos ¿Vale? Como todos Youtubers Somos personas Antes que youtubers Y digamos yo no voy a subir un vídeo Digamos Mierda Sin editar Sin nada Por el hecho de que yo no voy a subir vídeo Y a relleno Este vídeo por ejemplo Es más tranquileo Pero sé que a muchos os gusta Que sea sincero con vosotros Y básicamente es eso Como bien he dicho Quería dar las gracias Desde aquí A todos y cada uno de vosotros Por el apoyo constante Que estáis dando al canal Por el apoyo que me dais a mí Y como uno a todos mis amigos A todas esas personas Que tienen un nombre No solo en Youtube Sino en mi vida Personas que he conocido Gracias a Youtube Y personas que sé que Gracias a esto Los tengo para siempre Es directamente lo que yo Me llevo de esto Una experiencia inolvidable Y que espero Poco a poco ir cumpliendo Mi meta Que es lo que realmente me importa Y cumpliéndola junto a vosotros Que es lo que mola Espero que os haya gustado Vídeo chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós